¡No olvides suscribiros al canal con la campanita! ¡Callaros ya, tío, las dos! ¡Callaros ya, las dos! Mira, lo que vamos a hacer, porque estoy ya hasta los huevos de vuestras peleas Mira, vamos a partir el clan en dos clanes ¡Me parece genial! Yo con tal de no estar con esto a su normal, perfecto ¡Madre mía! Y bueno, Arda, ¿tú con quién vas a ir? Pero si ya sabemos con quién, vais conmigo Lo siento, Claudia, pero me quedaré con la señorita Suisy ¡Vamos! ¡Fuera, Claudia! Si os tenéis que juntar para poder intentar matarme y tener un mínimo de posibilidades El clan de Claudia con 12 personas contra nuestro equipo de 12 personas también ¡A tomar por culo! Arda, muchas gracias por elegirme a mí antes que a Claudia, bro, muchísimas gracias ¡Tú y yo contra el mundo! El puto Arda, si quiere ir con la pity para perder una partida, que se vaya Pero aquí la líder, voy a salir ¡Luteamos todo el mundo y vamos a por ellas! ¿O nos echamos un partidito de fútbol? Nos echamos un partidito de fútbol, 100% ¡Ojo! ¡¿Qué pase?! ¡¿Qué pase?! ¡Me acabo de hacer, chicos! ¡Qué marco! ¿Qué voy a marcar? ¿Qué voy a marcar? ¿Qué voy a marcar? ¡Pero no, amigo! ¿Cómo has fallado eso, tío? Tú cógete la escopeta más tocha que veas para meter un 200 a la alta, por favor Porque esa va a ser la clave de todo esto ¡Claudia, Claudia, Claudia! ¿Dónde estáis, ratones? Pero bueno... ¿Tú dónde estás, Arda? No, 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 ¿tú dónde estás? Bueno, yo simplemente te voy a decir que yo me voy a callar la boca Vale, pues yo también me voy a callar la boca ¿Dónde? Pero decirme dónde estáis, ¿no? Yo lo único que te voy a decir va a ser que el plátano está con nosotros ¡Mi amigo! ¡El plátano Bruno! Todo el mundo de nuestro clan ha caído en la misma ciudad Y nos estamos hinchando a lutear Bueno, nosotros también, ¿qué quieres? ¿Un pin? ¿Una chapa? ¿Qué quieres? Esa, en la suiza, ¿y cómo está cagada, eh? La chavala esta Sí, eh, está temblando y todo, eh Pues muy poca suerte, Claudia Porque te vamos a reventar No me hace falta la suerte, Arda La suerte soy yo Dejar los coches aquí en el medio del campo de fútbol Lutear un montonazo de materiales de escopetas Y después vamos a ir a por ellos con los coches Pero es que la cosa es que no sé dónde están Esa es la cosa Pero bueno, igualmente le vamos a matar a Arda Así que ni de, ni de, ni de, ni de rayes Que alguien se suba aquí a los coches ¿Qué? Tú, que se han matado dos personas ¿Cómo que se han matado? Que estamos en desventaja ¿Por qué? Vale, chicos, no pasa nada Somos 8 contra 11 Pero no pasa nada Subiros en el coche Y vamos a por ellos, chicos Madre mía, vaya locura ¿Por qué somos solos? ¿Sabéis quién se ha perdido? Escucharme todo el mundo La señorita Claudia Está pensando que ahora mismo nosotros somos malos Pero nosotros, ¿qué somos? Leones o huevones ¡Leones! Quiero que todo el mundo esté con las armas Apuntando fuera de los coches Porque está Pueden estar en literalmente cualquier lugar Poner si falta alguien o si no ¡Eh! Aquí hay una persona roja ¡Matadlo, matadlo! Sí ¡Sigos! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Reventadlo! Pero si de que faltas o de que estás ¡Está ahí, chicos! ¡Está una bala! ¡Está una bala! Vale, muerta, muerta, muerta ¡Perfecto! ¡Que nos han destrozado los dos coches, chicos! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a ganar esta gran batalla ¡Esto es una guerra de clanes, equipo! ¡A por ellos! ¡Claudiát, Claudiát, Claudiát Nosotros estamos súper cerca de vosotros Pero es que no sé dónde estáis ¿Pero dónde estáis? Ah, secreto como vosotros Nosotros vamos a decir que estamos en un pueblo llamado Rincón Rencoroso Ah, bueno, estamos cerquita ¡Pues venid a por nosotros porque sois unos malditos mancos! ¡Clan, vamos a por ellos! Les acabo de decir que estamos en Rincón Rencoroso Una mentira total Así que tenemos ventaja ¡Pillad todos los materiales que nos vamos a hacer un maldito castillo en frente de ellos! O sea, que nadie se vaya solo, ¿vale? En vez de rusear, vamos a dejar que vengan a por nosotros Para que tengamos la ventaja Seguramente la batalla sea en este puente Así que, ¡todo el mundo a por ellos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Estoy yendo ahora mismo el primero Porque nosotros vamos a por ellos No ellos a por nosotros ¡Nosotros somos los valientes! ¿Y qué por aquí, chicos? Decírmelo Que somos buenísimos Bueno, que somos buenísimos Pues crear, chicos Crear una maldita muralla aquí ¡Correr, chicos! ¡Correr! ¡Muralla, chicos! ¡Ya está, ya está, ya está! Aquí, esta va a ser nuestra muralla ¡Construiros un maldito castillo, chicos! ¡Buah! ¡Me parece flipante, Artán! ¿Qué estamos haciendo? ¡Claudia! ¡Mi clan te está retando! ¿Veis el maldito castillo que estamos construyendo? ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos por allá, clan! ¡Vamos! Nosotros estamos haciendo un maldito castillo No sé a dónde estáis vosotros Pero vais a morir ¿Tengo que vamos a morir? Si eres un pringo ¡Me estoy aburriendo! ¡Ya quiero matar! ¡Están viniendo, chicos! ¡Están viniendo! ¡Prepararos! ¡Todo el mundo apuntando, mi gente! ¡Están allí! ¡Están en las albercas! ¿Están en las albercas? ¿Por qué? ¿Por qué me han dicho que están en el rincón? ¡Nos han engañado! ¡Los veo, chicos! ¡Los veo! ¡Les voy a disparar! ¡Nuestro clan tiene que ir a por allá! ¡22 a 1! Parece que esto no iba a ser como me lo pensaba yo ¡No, no, no! ¡Que están viniendo a por nosotros! ¡Que vienen! ¡Estoy viendo a Claudia! ¡Estoy viendo a la Claudia! ¡Tú tienes que ir a acercarte y hacer parecer como que estás con ellos! ¿Vale? ¡Está el putísimo plátano ahí, chicos! ¡El plátano que me ha traicionado! ¡Nos ha traicionado! ¡Pongámonos las gafas del equipo rojo porque son las que van a ganar! ¡Nos están tirando! ¿Cómo que nos están tirando, equipo? ¿Cómo que nos están tirando? ¡Son ratas! ¡Tengo aquí una persona! ¡Ah, no, de mi equipo! ¡A por ellos, equipo! Vale, 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 vienen, vienen, preparados, preparados Están aquí, están todos en un putísimo cubo Están... Chicos, estoy legalísima, estoy muertísima, estoy muertísima, chicos Estoy muertísima ¡Está aquí, Claudia! ¡Está aquí, Claudia! ¡Le pego 30! ¡Oh, 70! ¡No me acuerdo! ¡Todo está por el mismo! ¡Todo está por el mismo! ¡No! ¡Me ha matado! ¿Quién ha matado? ¡Pity! ¡Pity va a tu casa! ¡Pity va a tu casa! ¡Ha matado a otro de mi equipo! ¡Ha matado a otro de mi equipo en mi putísima cara! ¡Señorita Suisi, ¿dónde estás? ¡Me ha matado el plátano! ¿Cómo que está muerta? ¿Cómo que está muerta, señorita Suisi? ¡No! Totalmente es que ni juntándose en la baropity Y harta pueden con nosotros ¡Joder! ¡Vamos a perder! De hecho, chicos Acabamos de perder la primera ronda ¡No! ¿Mete un plátano o tres? Vale, ¿quién me ha perdido? Están aquí, están aquí, Fity ¡Madre mía, madre mía! Vale, vale, 44, 43, vale, perfecto Vamos a por ello, vamos a por ello Pero, ¿dónde te crees tú que vas? ¡Madre mía, madre mía, chicos! No, 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 no El del cargo de oro seguro que es harta Le conozco perfectamente Están viniendo, están viniendo, están viniendo Vale, ese es harta, ese es harta No, 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 no Este quién es Este quién es No sé, no sé a quién he matado Pero creo que he matado a uno de mi equipo Sí, sí 50, 50 Vale, muertísimo, Claudia Acabo de matar a Claudia No, es que hay rata, todo harta Acabo de matar a Claudia ¡Qué grande, harta! Me va con Nesca, que dorada Que yo no sé quién es el resto Vale, qué buen equipo ¡Vamos, Lidia! ¡Bueno! El último plátano ¡A pico! ¡A pico! ¡No! Es que me han matado ¡Fuerto! ¡Qué buena! Sí, señor ¡1, 1, let's go! ¡Let's go! ¡Chicos, vamos a por ellos! Está por la izquierda, ¿eh? Vale, aquí están, chicos Vale, muerto uno Perfecto Cuidado con el de la gasta de oro Que es harta, ¿eh? ¿Qué? No, no, no Me ha acabado de reventar ¡Vale, muerta Claudia! ¡He matado Claudia! Me acaba de matar Pity El del taco, el del taco, el del taco Vale, muerto, perfecto Chapa Juan Esta la ganamos Esta la ganamos El harta me ha dejado sola O sea, el harta, tío, no lo entiendo Y un día parece que está de mi bando Luego se va a poner el bando de Pity No entiendo Ahí no entiendo Me están tirando granadas ¡No! ¡Me han matado! ¡31! ¡No! ¡No! ¡Pero lo matamos! ¡Esa es, chicos! ¡Ya está uno de vida! Queda otra persona también Aparte de esa, ¿eh? ¡Mátalo! ¡Mátalo, amigo! ¡No! ¡Que acabamos de perder! ¡No! ¡Ven a por la futura líder de Pity! Voy a por ellos Ya está, ya está, ya está Me pongo a reventarlos a todos Vale, ya te vení, también me voy para allá Tío, me acaba de matar Un chaval que no sé ni quién es Porque venía por mí por la espalda ¡No me va, porra! Y se me ha quedado congelada la pantalla No me lo quiero, Pity Acabamos de perder a un putísimo activo Súper importante del equipo, chicos Madre mía, madre mía Esto me tiene que pasar justo en este momento, ¿no? Vale, vale, es reventadísimo el plátano, estoy Vale, muerto, Martita ¡Martita, a tu casa! ¡A tu casa, Marta! Vale, ahí hay el plátano, chicos ¿46, chicos? ¿46? Está reventadísimo Vamos, Marta, puedes ganar Tranquila, que lo voy a hacer por ti 78, perfecto Esto mío, esto mío, esto mío Vale, muerta, Lidia Let's go, chicos El último está fuera de la ciudad Tiene que estar aquí, chicos Está aquí 104, 104, 104 No sé lo que está haciendo Platanín No, Platanín, no me digas No me digas esto No me pongo esto Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo 52 Hay que ir los plátanos Hay los plátanos, tú ¡Vamos! ¡Ganadores! 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 Tío, vaya maldito Rata, el arda Te lo juro Vaya rata Esta guerra Solo Acaba de comenzar Epa, ¿dónde vais? ¿Me habéis contado de que se ha acabado el entretenimiento? Pues no Hoy me veo muy elegante Así que por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y por aquí tenéis el vídeo de ayer Y ahora sí Divertiros Y yo me voy ¡Ganadores! 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 ¡Ganadores!